Hola a todos en el siguiente vídeo tutorial vamos a explicar cómo insertar un efecto de movimiento como una especie de batido en las imágenes de los productos de prestación si notamos que en esta tienda por ejemplo si pasamos el mouse sobre esta imagen notaremos que realiza solamente este efecto en la parte inferior que es el movimiento del carro lo que vamos a hacer es también agregar un efecto de movimiento en la imagen para esto nos vamos a ir al foro de prestashop y vamos a copiar este o descargar este módulo llamado link shape mediante este enlace previo registro tendremos que podremos descargar este módulo para proceder a instalarlo yo ya lo he descargado por lo que me voy a la administración de prestashop me voy a módulos nuevamente a módulos voy a añadir un nuevo módulo y voy a elegir un fichero dentro de la descarga voy a seleccionar el fichero y ahora voy a proceder a subir el módulo vemos que el módulo se ha descargado correctamente nos vamos a la parte inferior y aquí vemos el nombre del módulo se llama batido enlace que al colocar el mouse sobre el sobre las imágenes va a presentar este efecto tendremos que proceder instalar seguir con la instalación y aquí tendremos ya la clase que se va a aplicar sobre las diferentes imágenes por defecto estas clases ya funciona bastante bien por lo que simplemente podremos salvar con esto vamos a ir nuevamente a la tienda procedemos a actualizar y vamos a notar ahora este efecto cuando pasamos al mouse sobre la imagen notaremos que se presentó una especie de efecto de batidora sobre la imagen que sobre la imagen al pasar el mouse entonces de esta manera muy sencilla hemos insertado este efecto para una tienda de prestashop espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad no no que es no